Ay chicos, antes de comenzar el video les quiero decir una cosa que es que en este video no va a haber saludos No va a haber saludos, ya que bueno, he estado un poco ocupado y no he tenido tiempo de recolectar los saludos Así que bueno, pero tranquilos, no se enojen conmigo Los saludos van a estar en el próximo video que va a ser mañana Mañana va a haber nuevo videazo aquí en mi canal Sazo Espero que les guste, o sea, bueno ya, punto Y bueno, comencemos con el video, bueno en el video les tengo que explicar una cosa Pero bueno ya, eso en el video, adiós Hey, muy bienvenidos a todos y con un nuevo video para el canal, estamos en Unitail A ver, ya sé, que vamos a explicarles unas cositas antes de nada Ok, ya sé que no he subido video estos cuatro días, pero es que me fui, bueno no de vacaciones Pero me quise tomar un descanso de YouTube, ya que bueno, estaba un poco estresado Pero bueno, ya estoy mejor, estoy mucho mejor Pero bueno, hoy vamos a pelear contra el Sans de... De Helftail, porque también me lo pidieron Pero vi que el jefe es muy corto, así que vamos a pelear Contra él y luego voy a pelear contra otro jefe Pero bueno, vamos a iniciar la pelea Y mientras la iniciamos voy a contarles cositas que me han pasado estos días Ok chicos, tengo que preguntarles algo que es muy importante, ok Este Sans me da miedo, eh Me da mucho miedo, ok Bueno, necesito preguntarles algo que es ¿Qué les gustaría que suba al canal? O sea, además de Unitail y Minecraft ¿Qué les gustaría que suba al canal? Ya que bueno, Minecraft todavía no lo voy a alcanzar a subir Ya que esto de Minitubers va a ser el viernes Y no tengo idea de qué hacer Así que no tengo... No tengo... Nada planeado Solo Unitail y... Y digamos que no entro a Minitubers Tengo que preparar la serie de Minecraft Y hasta que la prepare va a pasar un tiempo Así que necesito tener algo Así que no sé, díganme lo que ustedes quieran Otro juego ¿Qué más? A ver Eh... No sé, tops Alguna cosa de Undertale Lo que quieran, lo que quieran Ahí me lo ponen en los comentarios Está vibrando, qué carajo Ok, este jefe solo tiene ruta pacifista Por lo que yo he visto Aquí habla como Sans Básicamente Uy, me dio Ok Este jefe es complicadito Bueno, no tanto Pero es medio complicado, eh Así que, bueno Mientras tanto Intento Voy a curarme Ok, ya acabo de ganar Porque eso sería genial Ok, muchos de ustedes me dijeron Que Helltale Es este Que las amalgamas Invaden el subsuelo Y se empiezan a fusionar Con todos los monstruos Porque bueno Esta es la fusión de Sans Y acabo de liberar a las almas Es el tiempo de resetear Pues vamos a resetear Papus Vamos a resetear Papus Dame a resetear Papu Pero bueno Y a eso es lo que les quiero decir Sinceramente Porque O sea, no se digamos Tops En plan No sé Los personajes De Undertale Más famosos Bueno, lo que ustedes quieran ¿Qué carajo pasó ahí? Ok Pero bueno, ok Corto Y entro al otro Unitale Porque bueno Este es el Unitale Actualizado Bueno, eso ya se los expliqué Pero bueno Ya regreso Ok, ya están entrando Ya les dije Por favor Ayúdenme en eso Los pido por favor Que me ayuden en eso Porque sinceramente Lo necesito Ok, sí, es esta Bueno, ya llegué Hey tú El de ahí Te ves muy fuerte ¿Qué tal si Probamos nuestras fuerzas? Ok Si ve que no hay volúmenes Aguanta Ahora sí Ahí está Básicamente es que quiero innovar En el contenido No les voy a mentir Obviamente Yo 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 No les quiero mentir Y obviamente Obviamente estoy intentando hacer esto Para que el canal crezca Ya que bueno Jugando solo Unitale Ya me estoy dando cuenta De que no me No me va A servir de mucho Ya que bueno Eh Ustedes no pueden verlo Pero yo veo mis analíticas Todos los días Y mis analíticas Están un poco mal Me acaba de golpear Qué asco Ok, mis analíticas Están un poco mal O sea Suben Y luego bajan Pero bajan O sea Bajan Súper rápido Y es lo que no entiendo Por qué ocurre Obviamente Creo O sea Según mi opinión Es porque Unitale Les está cansando Y es lo que yo les dije Unitale les va a terminar cansando Pero ya no me hicieron caso O tal vez Simplemente No sé Solo Unitale O no sé Tengo que meter más contenido No tengo idea Así que por eso Les estoy pidiendo esto de Esto de que me ayuden en esto Uy Pero bueno Allá voy Me vale caca Que vayas allá De hecho Hay una frase Que me olvidé de leerla Y está bien interesante Si quiero ver No, ok Ah, mierda Me dio No, no, hijo de tu chingo Tengo algo para comer Dime que sí Gracias A ver Me quedan cuatro para curarme Cuidado Ya están con tus pendejadas ¿Y por qué no me curé? ¿Qué? No, 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 no ¿Por qué no me curé? Ah, ok, ok Creo que tontería es esa La anterior Sí me la comí Y no me recuperó vida Ok Ahora sí me está empezando a costar ¿Eh? Uy, ¿qué? Este ataque Este ataque Este ataque no lo había visto De hecho yo probé el mod Y este ataque no Este ataque no lo había visto Bueno Pero no sé por qué Se acabó tan rápido Uy, no, cuidado Cuidado, papu Cuidado Ese ataque sí que no lo había visto De esa rodita de tinta Cuidado con este hueso Uh, cuidadito Cuidadito, papu A ver Esta música me encanta, ¿eh? Es una de mis Versiones preferidas De megalovanie Bueno Mi versión preferida Es la de Planktolobanie Bueno, me encanta No sé por qué Pero bueno, me gusta Y punto Ok, vamos Yo puedo lograrlo Por el poder de Jimmy De Jimmy Uh, cuidado Cuidado Uy, casi me da Ok Vamos para acá Tome la puerta del bosque A ver Sí que eres duro Toma tu pul... Ok, ya Cuidado No, me dio... Ok, no me quito tanta vía Creo que puedo darle un golpe más Vamos, vamos Vamos que me lo cargo Vamos que me lo cargo Vamos, vamos, vamos Ink Sans Vamos, Ink Sans El Ink Sans Es uno de mis Sans preferidos Pero mi Sans preferido Es el de Underfell Ya que bueno Me encanta esa actitud Y los colores Y bueno, todo Bueno Creo que básicamente Ya saben por qué me gusta Underfell Sans Ya que bueno, es rojo A mí me encanta El color rojo Bueno El Sans Más importante De todos Es el Sans Original O sea Sin O sea Aquí estoy Dejando de lado Mis gustos Sino que El Sans Más importante O sea, por ley No puede haber No puede haber nada más El más importante Es el Ink Es el Ink Sans Es el Sans Original Es que bueno Sin el Sans Original Los demás Universos No existirían Así que es el Sans Más importante Espero Ah Espero que Error O sea Error Sans No borre este Au Ya que bueno Bueno Pendejadas Que hace Error Sans De hecho El señor Yael Peñalosa O la señorita Yael Peñalosa No tengo un puto Ya como mismo es Pero bueno Ya regresó De sus vacaciones Y ya volvió A subir Bueno No lo subió Pero va a volver A subir Underbird Sans Y no saben las ganas Que tengo En serio Porque el anterior Capítulo estaba genial El capítulo Que vi De Underbird Sans Estaba genial Les recomiendo Que vayan a verlo Esa serie Está muy bien Aunque bueno Hay algunos Doblajes de Proyecto Espagueti Que no me gustan Pero De todos Uno está muy bien Pero por ejemplo Yo Yo De hecho Esto ya lo dije En un video Me gustan más Las cosas originales Aunque no las entienda Me gustan más Las cosas originales No puedo morir Ahorita No puedo morir Ahora No puedo morir Ahora Estoy tan cerca A ver ¿Cuánto de vida le queda? Dime por favor Que con este golpe Muere Sí Uf Me cansé ¿En serio Me ibas a matar? Sabía que no debería Confiar en ti Pero No te culpo Muchos siempre quieren Matarme De hecho es verdad Porque Ink Sans Es uno de los Sans más importantes Pero el más importante Es el Sans original Ya lo digo ahora Y no pueden ponerme En los comentarios Que no es así Porque es verdad Sabes Creo que debo irme No quiero ser un problema Para este AU Bueno Adiós Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Hacían like Compartir Suscríbete Se los agradece Mucho Vamos a hacer la votación Del siguiente jefe de Unitale Estoy emocionado A ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Armorachisnitz Que nadie escoge a Armorachisnitz O sea ya Armorachisnitz Ya se quedó de lado Y nadie le quiere ¿Qué más tenemos por aquí? DrossTale Este jefe Dios Me reí un montón Es La Es un Una pelea contra Dross De Dross Ya saben Dross El Dross El buen Dross Ya Qué Genial Está súper genial Esta batalla Así que también la voy a agregar ¿Quién más? Eh A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ah verdad El señor Hama El señor Jaito Jamaica O Hama Que bueno El anterior video Me olvidé Meternos en la votación Lo siento Y Unding Unding Verdad Unding Así que bueno Entre esos cuatro jefes Los cogen Y bueno ya saben Por favor Ayúdenme en lo que les digo Les pido Que me dejieran Nuevo contenido Para el canal No sé Alguna cosa que quieran Bueno ok Espero que les haya gustado Si hayan like Compartes Suscribensos Los agradecería mucho Síganme en mis redes sociales Twitter y Facebook En Twitter estoy mucho más activo Aunque voy a estar un poco más pendiente De Facebook En estos días Ya que bueno Bueno Facebook saben Tengo que hacer cosas De hecho Como estoy en clases Tengo que revisar Facebook a diario Y esto es verdad Tengo que revisar Facebook a diario Así que si quieren seguirme en Facebook Pues síganme No les veo ningún problema Aunque contesto más por Twitter Pero bueno Los quiero mucho Espero que se alegren De que haya regresado Después de Después de cinco días O cuatro de No haber subido video Los quiero Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!